Bueno, vamos a comenzar con este review. ¡Cuño! Y yo, la me interrumpa. Así me gusta. Muy buenas DT de Cilindas, señoritas. Hola, venga, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un mini review de la nueva pistola de Halloween, o mejor dicho, de la versión de Halloween de la pistola STCC. Primero de todo deciros que si acumuláis 500 bajas con esta pistola o con el Army Knife, también conocido como Machete, ambos de la versión de Halloween, conseguiréis el logro de la araña o traduciendo el nombre original más aterrador que tu ex. Bueno, comencemos con lo importante. La STTC se trata de una pistola automática con un amplio cargador de 20 o 25 balas según la versión y que admite los 4 supresores más conocidos. La bayoneta, el supresor compartido, el silenciador de pistola customizado o también conocido como el silenciador de precisión y el supresor de pistola, también conocido como el supresor de daño. En mi opinión, los dos últimos son los más recomendables para este arma. También comentaros que ambas versiones, la de Halloween y la normal, cuentan con los mismos accesorios y ambas carecen de mirilla añadida por accesorio. En cuanto a la comparativa de estadísticas entre ambas pistolas, son muy similares salvo por 3 detalles. La versión de Halloween tiene 5 puntos menos de daño, 55 vs 60, pero tiene uno más de precisión desde la cadera, 7 vs 6 y 5 balas más, 25 vs 20. Y bueno, una vez explicado todo esto, vamos a ver de qué es capaz este juguetito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué clave esta pistola! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué clave y qué asquito da a veces! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me la pido para Reyes, tú! ¡Joder! ¡Para Reyes me la ha pedido ya! ¡Madre de Dios! ¡Que me voy a quedar sin balas, sin balas! Pues ya veis, chicos, pedazo de bicho que tenemos aquí ¡Hola, Alvin! Eso significa que vas a abandonar a tu Eagle ¡No, no, no, no! No os preocupéis que a la Eagle, a mi querida Eagle no la abandono No, no, eh... ¡Uf! Pero... No, no, en serio, no voy a abandonar a mi Eagle Pero bueno, chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!